Hola, estamos en un capítulo muy especial porque esta semana se celebra la semana de oración que lleva por título Momentos. Es por eso que nos encontramos aquí en la iglesia universitaria porque vamos a preguntar a los jóvenes qué momento especial ellos nos pueden contar que Dios ha intervenido en su vida. Así que, acompáñenme. Esto es... ¡Al cien! 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 Esto es... ¡Al cien! Bueno, nos encontramos aquí con mi amigo Joan. Joan, como sabes, estamos en la semana de oración titulada Momentos. Por eso la pregunta de hoy es, ¿me puedes contar un momento en el que Dios ha intervenido en tu vida? Yo sé que hay muchos, que Dios siempre está ahí presente para nosotros, pero uno solo. Claro que sí, José. Como tú dices, hay muchos, la verdad, pero en este momento me gustaría compartir uno. Es un momento bastante crucial. Fue la operación de mi hermana. Y este momento para ella no solo fue crucial, sino también para mí. Y estábamos pidiendo por un milagro de que esta operación no se llevara a cabo, pero finalmente sí se llevó, ¿no? Entonces, en este momento pude ver que Dios existe y actúa en estos días que hay milagros modernos contemporáneos. Así que ese es el momento. Qué bonito, Joan, y qué bendición que Dios pudo estar ahí para tu hermana y que todo salió bien. Bueno, nos encontramos aquí con... Emanuel Tapia. Emanuel, debido a la semana de oración, hoy ando preguntando que me cuentes un momento especial en que Dios ha intervenido en tu vida. Muy bien. El momento que Dios ha intervenido en mi vida es al ayudarme a ingresar a esa universidad porque de tal manera puedo concluir mis estudios y gracias a Dios tener una relación buena con Él. Muchas gracias por compartir tu respuesta con nosotros, Emanuel. Y qué bonito que Dios siempre está ahí al pendiente de nosotros. Llega cuando nosotros menos los esperamos, ¿verdad? Bueno, nos encontramos aquí con... Kevin Casango. Kevin, debido a la semana de oración que se titula Momentos, ando preguntando que me cuentes más que todo un momento en el que Dios ha intervenido en tu vida. Ok, bueno, en cierta ocasión yo me encontraba comportando tiene pocos meses y pues no había juntado lo suficiente para poder entrar a la universidad. Entonces, un momento en que había decidido ya dejar todo, pero gracias a Dios una semana en que en una sola semana pude sacar lo que puedes llegar a sacar en dos, tres meses. en una sola semana. Entonces, creo que Dios intervino grandemente ahí. Wow, qué bonito. La verdad es que los milagros que hace Dios muchas veces nos sorprenden. Gracias por compartir esa bonita experiencia. Bueno, nos encontramos aquí con... Carlos Luna. Carlos, debido a la semana de oración, hoy ando preguntando, más bien que me cuentes un momento especial que tú sientes que Dios ha intervenido en tu vida. Cuando estuve comportando hace un par de años, iba a morir. Bueno, así lo vi yo. Porque tenía la idea de que un tren iba a pasar por un puente donde solamente circulaba un tren. Y estábamos a meter al puente mi hermana y yo y no había para dónde hacernos. Entonces, yo me sentí muy asustado en ese momento porque realmente pensé que... Al final de cuentas, solamente eran vibraciones de carro, pero ese momento me dejó tan marcado, viendo cómo en un momento simplemente por cualquier decisión la vida se nos puede ir. En ese momento Dios habló a mi corazón y me hizo recordar las muchas veces que me ha salvado de la muerte y cómo Él tiene un plan. Seguramente tiene un plan especial para mi vida al permitirme seguir estando aquí. Qué bonito testimonio. La verdad es que Dios siempre está ahí presente en nuestras vidas y muchas veces ni lo notamos, ¿no? Bueno, nos encontramos aquí con... Bania. Y Anet. Chicas, por la semana de oración hoy ando preguntando, más bien que me cuenten un momento especial que ustedes sienten que Dios ha intervenido en sus vidas. Bueno, yo creo que en todas las materias, al momento de cursarlas, pues yo siento que Él me acompaña siempre. Yo he tenido el comportaje y he sentido mucho su presencia, cómo me ha ayudado y pues cómo todo eso ha sido de bendición. Bueno, nos encontramos aquí con... Raquel de Cornichuk. Víctor Cornichuk. Debido a la semana de oración, hoy ando preguntando, más bien que me cuenten un momento especial que Dios ha intervenido en sus vidas. Bueno, así viene a mi mente cuando elegí mi carrera. Dios me guió hacia el lugar donde iba a ser seguro y iba a poder tener mi capacitación profesional. Fue muy claro en eso. Qué bonito. ¿Y usted? Yo he visto la intervención directa cuando me libró de un accidente que era casi inevitable. Yo tenía que haber tomado un autobús y lo perdí. Y ese autobús se cayó de un puente, lo que hicieron algunas personas, etcétera, etcétera. Y yo agradecí a Dios que haya perdido ese autobús. Eso fue cuando era adolescente. Qué bonitos testimonios, la verdad, qué impactante. Vemos cómo Dios siempre está ahí al pendiente de nosotros. Bueno, nos encontramos aquí con Adelie. Adelie, mira, estoy aquí preguntando, debido a la semana de oración, que me cuentes un momento especial que Dios ha intervenido en tu vida. Hola, mucho gusto. Yo siento que un momento de los más marcados que Dios interviene en mi vida fue cuando recién vine a estudiar aquí a la universidad. Pasaron muchos problemas, como creo que todo nos ha pasado. Y hubo un momento en el que incluso me dijeron que mejor me regresara a la casa, debido a la situación que yo tenía, que era extranjera. Pues la verdad fue que oramos mucho. Con mi mamá también se afligió, me vino a dejar. Pero oramos mucho y confiamos mucho en el Señor. Y pues la verdad fue que Dios ha hecho un gran milagro en estos cuatro años que he estado aquí. Y pues no dudo que Él seguirá haciendo un gran milagro para que yo pueda terminar mi carrera. Qué bonito Adelie, que puedas seguir confiando en Dios para que te siga abriendo más puertas. Bueno, nos encontramos aquí con Nico. Nico, estoy aquí afuera de la iglesia universitaria, porque les ando preguntando, más bien que me cuenten, un momento especial que Dios ha intervenido en tu vida. Siento que venir a Montemorelos fue un momento muy grande para mí, donde vi a Dios intervenir en mi vida, porque yo no tenía planeado venir a Montemorelos. Pero la situación se fue dando y estamos aquí en tercer año en Gisina, gracias a Dios. Entonces yo he visto la mano de Dios trabajando en los veranos, en los inviernos, cuando trabajo, cuando estudio. Y pues eso es un momento muy grande. Qué bonito Nico y esperamos que puedas seguir confiando en Dios para que te siga abriendo más puertas. Estamos aquí con... Gabriela Pérez. Gabriela, mira, estoy aquí afuera de la iglesia universitaria, porque les ando preguntando a los estudiantes, más bien que me cuenten un momento especial que tú sientes que Dios ha intervenido en tu vida. Ok, un momento en el que yo siento que Dios cuidó de mi vida, más que nada fue en mi adolescencia, estuvimos a punto de estar asaltados en nuestro carro. Sin embargo, a punto de los señores con sus metralletas, ya estaba todo en una tragedia. Uno de los que estaba asaltando le dijo, mira, viene un carro atrás. El caso es que dejaron irse a mi papá, nos dejaron ir. Y eso fue una de las historias que más impactó a mi vida, en el que he sentido que Dios ha cuidado a nosotros. Y es por eso que ahora más que nada siento que hay un propósito para cada uno de nosotros. Y por algo Dios nos cuida. Wow, Gabriela, de verdad, qué historia tan impactante. La verdad es que Dios es tan maravilloso. Está en los momentos que nosotros menos lo esperamos. Así que gracias por compartir esa experiencia con nosotros. Y bueno amigos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Sigamos disfrutando de esta semana de oración que está tan bonita. Y déjanos ahí en los comentarios qué momento especial tú sientes que Dios ha intervenido en tu vida. Yo soy Cosette Díaz y esto es Al Cien. Esto fue Al Cien.